Señoras y señores, bienvenidos a la reta de esta semana. Venimos a la ciudad de las montañas porque aquí es el territorio de la Rivers. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rivers? Bien, qué buena hora agarraste, güey. Gracias, gracias. Muy bonito clima tiene el Monterrey, por cierto. Sí, todo contaminado. Rivers, ¿cómo vas? Sé que tienes miedo porque en algún momento te enfrentarás al peluche Caligari en la Kings. No. Pero, ¿cómo vas ahorita? Bien, a toda madre. Ahí estamos aguantando. Ya lo habíamos platicado, bueno, lo platicaste con un amigo enmascarado, pero te gusta el fútbol, has jugado varias ocasiones en tu vida. Sí. ¿De qué juegas? Originalmente, aunque no lo creas, soy portero, con mi metro cincuenta y ocho. ¡Órale! Pues el campo medía uno treinta. Contra niños de kinder, sí. No hay tanto problema. Sí. Rivers, yo le hablé, le dije que si hacemos la reta y como no le di tanto tiempo como para que buscara a quién complementarse y reforzarse, dijo, rápido, Laura, unos compas que trabajan ahí en la esquina. Anoche. Ajá. A las once de la noche me dijo, ¿ya tienes tu equipo? Y yo, ¿qué equipo, güey? Así que, pues mira, yo no sé jugar, pero sé ganar. Te mandé los videos. No, pues no los vi, güey. No mames. ¿A quién trajiste para reforzarte, Rivers? Pues, unos amigos ahí que creo que les gusta como que el padel, ¿no? Andan en el padel ahorita. Eso hacen los futbolitos. Diego. ¡Diego Reyes! Y Javier. Javier Aquino. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? ¿Estás listo o no? ¿Si les gusta el fútbol? En el tiempo libre nomás. Cuando salimos de la uni. No me di ese tiempo, güey. No me di ese tiempo y fue así. Bueno, Pérez como vive en otra dimensión, les presento a Pérez y a Manu Negrete. Pérez. ¡Venga! No, no, déjase que lo compartan. No, no, que lo compartan. Ah, sí. A ver, ¿dónde jugó? ¿Dónde debutó Diego Reyes? Mira, la verdad, no tengo idea, pero lo respeto. No mames, güey, no mames. Se dice americanista el que lo lo cuesta. Salió de tu cuna. Sí. Entonces. Pues nomás era para que el que te dijera. Javier Aquino no salió. Él también salió del AME. No, pendejo. No, güey, no mames. De Cruz Azul, idiota. De Cruz Azul. Y de Puma nadie. Ni siquiera han jugado en Pumas. Pa' pura verga el Pumas. No, pues yo soy el representante Pumas. Como siempre, chingada madre. Manu Negrete no debutó, pero tiene sangre. Sí debuté, pero no en primera división. Ah, sí, bueno. Comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte. ¡No! Valor, dos puntos. Vamos a que comience River. No mames, cabrón. ¡Vamos, River! ¡Desde acá! ¿Dónde quieres? ¿Dónde tú pon la distancia? ¿Pesó 50 kilos, güey? De ser que tú... No, 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 tan... Cercano. Mira. ¡Oh! ¡Ay, cabrón! No, 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 no. ¿Hijiste ángulo, güey? Cero. ¿Y ese no es ángulo? No, mames. ¿No fueron a la escuela? Chútale, River. Vuelve, verga, presi. No, mames. El orgullo. Ahí va. Mexicano en Europa. Prepara, apunta, apunta. No, mames. Le pegaste... Le pegaste similar a Monti. Vamos, Monti. Hasta la voy a levantar. Sí, sí la levantas, pa. Eh, me pasó. Desayuno mucho, desayuno. Va River, va River. Grande, güey. Va River. Ya fui. ¡Vamos, River! Ahí va, ahí va. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, River! ¡Vamos! ¡Venga, la madre! ¡Venga, venga, venga! ¡Y jale ese mío! ¡Venga, venga! London 2012. ¡Ay, tranquilo! ¡No, bueno, bueno, bueno! Con razón, Tigres. Yo tengo un tatuaje y todo el mundo dice que dice penes. Pero dice Pérez. ¡No, mames, penes! Sí, dice penes, güey. ¿A qué se parece a decir penes? Oye, Tigres es el actual campeón, güey. Estás peleando contra los campeones, cabrón. ¿Van a repetir? ¿Van a hacer mi campeonato o no? Yo pensé que eran buenos, güey. Ya no me siento mal. Sí, ¿no? ¡Ay, no, madre! ¡Venga, Javi, cágala! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Cagándola! ¡Uy, buena, buena, buena! ¡Ah, se perfiló y todo, güey! ¡Vaga! Ya no le des chance, Pérez. Tú puedes. ¿Dónde va? Prepara, punta. ¡Uy, uy! ¿Viste cómo la comba, cabrón? Para que veas que en el barrio también, güey. Sin presión, sin presión. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¡Ey! ¡Qué bello, River! Yo no vi nada, yo no vi nada. ¡Juegue, juegue! ¡Hey! ¡Hijo! ¡Ah, la cagó! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡También! ¡No! ¡También! ¡También, tranquilos! ¡También! ¡MeLEGetto! ¡Vamos, el Vals! ¡Va! ¡Vamos con el Troico! ¡Creo, creo! ¡Ay! ¡Casi le das poder! ¿Qué pasó? A ver, vas contra un Defensa, cabrón. No te puedes ganar un Defensa. Ya le gané a la América. Creo que le puedo ganar otra vez a la América. O a ti. Oye, Reverse, ¿les manda el humor negro? No, ahorita es tigres, puro tigres. ¿Te gusta el quericocho? ¿Sí te gusta la comedia negra? ¡Claro! ¡Claro! ¡Como Diego, eh! ¡Se cagó, eh! Se cagó un poquito, Diego. Se cagó un poquito, Diego, güey. ¡Sí! ¡No! ¡La mitad y la mitad, a veces! ¡A veces! ¡Dale, dale, dale! ¡La situación! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso, güey? Trae puro sueño, trae puro sueño. ¡Perdónalo! ¡Está vacinando, güey! ¡Venga, Manuel! ¡Eso! ¡Eh! ¡Venga, Diego! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Pumas! Espérame, espérame, espérame. Ya se motivó, Diego. ¡Ah! Trae puro sueño. Vamos a ir desglosando algunos secretos. ¿Por qué corrieron a Miguel Herrera? ¡Ah! ¡No mames, güey! ¿Por qué le atendieron la cama? ¡No, güey! ¡Nunca! ¡Jamás, cabrón! ¡Jamás no pasabas en el fútbol, güey! ¡No mames! ¡Puro trabajo en esto, cabrón! ¡2-0, ¿ok? ¡2-0! ¡2-0, marcador! ¡Ahora vamos con el crossbar challenge del Purgatorio! ¡Me están entrenando, güey! ¡Me están entrenando, güey! ¡Esto fue allá en las cámaras, por favor! ¡No pitchers, please! ¡Tengo miedo! ¡Prepara! ¡Vamos River! ¡No, güey! ¡Ahhh! ¡Casi se lesiona! ¡Tengo que afinarme! ¡Ahí está! ¡Tíralo, güey! ¡Ustedes sigan allá! ¡No, tíralo, mira! ¡No te da conozco! ¡Gracias con muchos huevos! ¡Tengo que darte los huevos! ¡Uhhh! ¡Vamos, River! Uy, ya cuando pone esa cara de que se encabronó, ya volviste madre. ¿Los putos ahorita o qué? ¡Uf! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Venga, tiene que afinar, tiene que afinar tantito. Venga, Pérez. ¡No! 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 ¡Fue al helado! 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 ¡Fue la horquilla! ¡Fue poste! 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 ¡Fue horquilla! ¡Fue horquilla! ¡O la horquilla es parte del travesaño! ¡No, no! Oye, Rivers, ¿cuándo vas a pagar tu apuesta con el escorpión dorado? ¡Ah, que la chico mucho! ¡No, chica! ¡No, chica! ¡Oye! ¡Alguien diga! Oiga, Javier, cágala. ¡Si tienes lo que es! ¡Oh! ¡Está bien! O sea, recuerda que estás enfrentándote a personas que jugaron en Europa, cabrón. Que jugaron mundiales. ¡Oh! ¡No, mames! ¿Cuántos mundiales jugaste, Javier? Estuve en dos. Estuve en dos. ¿Dos? ¿Participaste en dos? ¿Eso quiere decir que no jugaste en uno? Eh, jugué en uno y en uno jugué. ¡Oye, pero esta sin ver! ¡Me lleva la chingada, güey! Diego, ¿tú cuántos? Yo uno y uno me lo perdí por lesión. Viajé, pero me regresé. ¡Ah! ¿Quién te regresó? ¿El Piojo? No, yo dije que no podía y me bajé. ¿Fue el Piojo? No, Osorio. El Piojo sí fui. El profe. ¡El profe! ¡Ay, no creo, güey! Venga, venga, Manuel. ¿Tú cuántos mundiales fuiste? Yo estaba en el testículo. Metió un gol de chilena. Yo estaba en el testículo, güey. De hecho, fue el calambre. ¡El gol, güey! ¡Sí! El gol de mi papá, voy a confesarme, esto nunca lo había hecho en cámaras. El gol de mi papá fue un calambre del testículo izquierdo de mi papá, donde yo jalé un... Fuiste tú. ¡Pum! ¡Claro! Un gol. Aparte de que está editado... ¿Hiciste eso? Sí, papá allí. Estaba en el testículo. Venga, Manuel. Demuestra, demuestra cómo le llevaste a tu papá, ¿sabes? ¡No! Se te rompió el dedo, güey. Está sudando todo. Mándela muy a la chingada, por favor. No creo, güey. ¡Vamos, Monti! ¡Vamos, Monti! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Váganla! ¡Vamos! 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 ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡No te presiones, Diego! ¡Sébil! ¡Buena, buena, buena! El punto penal es el tiro de precisión del infierno. Ok, para que sepan, tienes que meter gol sin que bote, o sea, tienes que entrar de aire. ¡Venga, Rivers! ¡Vamos, Rivers! ¡Vamos, Rivers! ¡Ahí está! Sí, trae, sí trae, sí trae. ¡Manuel! ¡No mames! ¡Ey! ¡Tú puedes! ¡Hija de su madre! ¡Ah! O sea, ¿es jugador también eso? ¿Qué pasa? Pues gamer. ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Fuera, se va! ¡Ay, cabrón! Es que los defensas sí salen salir, ¿eh? No, pero los defensas se acaban antes Ya no salen así, ¿verdad? Ya no salen como antes, güey Ya no los hacen como antes Ya no saques de meta, no la despejan, ¿no? Votó antes, todo, güey, votó Votó antes Venga, Diego Tú también Yo me acuerdo esas buenas épocas donde Los centrales como Joaquín Belón Como Joaquín Beltrán le pegaban nada más a hacerlo, güey Ya me sentí mejor que ¡Hola! Ni tampoco ¡Venga, güey! Dieguito Reyes, güey Nuestros tiros pasaron ahí, güey Y lo tuyo, la verdad que... Es 1-0, güey Pinche Mirio Lara con retención de líquidos Saca la lengua, ¿cómo le haces? Con retención de líquidos ¡Dale, dale, dale! ¡Me tocan los de mano, güey! ¡Dale, güey! ¿Nunca te ha pegado Diego en un Interescuadras? Sí, güey, es bien leña ese escuadro ¿Es culero? ¿Ya te ha dado unos buenos madrasos? La cierta semana me dio un putazo ¡Pues sudo! ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¡Vamos! ¡No mames! ¡Ahora vamos con el gol olímpico de las llamas del infierno! Sale dos puntos y entra sin votar Un punto y entra votando, ¿ok? Nunca he intentado esto en mi vida, lo voy a intentarlo, ¿ven? Ahí va ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Posté! Pero bien, bien, ya calibré, ya calibré Nada ¡Por favor! ¡No mames! ¡De Villarista! ¡Vamos! 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Es en serio o estás jugando, güey? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Sí, a ver... Échale agua, échale agua, échale agua Échale agua, échale agua ¿Estás bien? ¿Estás jugando? ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡Vamos, Flaca! ¡Venga, Diego! ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¿Tienes un seguro ahí, güey? ¡Fuera, güey! No, ¿qué? ¿Te faltan? ¿Te faltan? Te presto. ¡Oh! ¿Te faltan? Te presto, dime. Venga, 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 venga. 5-3. ¿Qué dice Aquino? ¡Nada! ¡Nada! Javier y asegura. ¡Bien, bien, bien! Van ganando, pero esto se puede decidir aquí porque son puntos al doble. ¡Con el tiro! ¡Al aro giratorio del multiverso! A ver, ¿le aguantas un madrazo a Reverse en el estómago? ¿Un cachetazo? ¡No, no! Bien, un puñetazo en el estómago. Reverse. ¡Ay! Nada más se acomoda bien. Un poquito. Me operaron. ¿Por qué? No lo vas a matar. No lo vas a matar. Ya me te duro. Venga, ¿vos te duro? ¿Seguro? Bueno, no te pongas duro para que no se lastimen. Si se lastima, te pego, güey. No, espérate. ¡Venga, ya! No, no te va a doler. ¿En dónde lo quieres? ¿En el brazo o en la panza? ¡No, en la panza! ¡La cara, échale! ¡No, no, no! ¡La panza, venga! ¡Una! ¡Para quita el brazo, güey! ¡Quita el brazo porque es aquí! ¡Ay, no mames! ¿Por qué? ¡Tenés miedo! ¡Dale, ya! ¡Pesa 50 kilos, güey! No te voy a hacer nada. Ella es experta. ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Quita las manos! ¡En el revés! ¡En el revés! ¡En el revés! ¡En el revés! Espérame. ¿Ya? ¿Seguro? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Ey! ¡Eli! ¡Eli! ¿Lo aumenta? ¡Ah! ¡No, vas! ¡Venga, venga, Pérez! ¡Ya! ¡Acérquenos! ¡Uy! ¡Ese estuvo muy cerca! Yo lo vi adentro. Está mejor. Aquí estás hecha. Ya se acercó mucho más. Venga, Pérez, ya, güey, acércanos. Ya nos acercó el Pérez sorprendentemente. Ay, yo lo vi adentro. Sin miedo al éxito. ¿Cuánto jugaste en Europa, Kiro? Tres años. A ver si es cierto. ¡Gol! Yo no lo vi bien. ¡Gol! ¡Gol! Está presionado. Si falla uno, está fuera. ¡Relax! Venga, 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 venga. ¡Uy! ¡Gol! ¡Gol! Creo que ya perdieron. Sí, ya, ya. Nada más por el honor, por el honor. ¿Cuál es el...? ¿Ah, sí? ¿Qué entras o qué, güey? Ahí está. ¡Ganaron los Rivers! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Vamos! Aquí me espero a media hora. River Ser es una campeona. Muchas gracias por darnos nuestro repasón en esta visita que te hicimos. De nada. Fueron ellos. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, practiquen y la siguiente que vengan igual. Es que ese es el talento de esta mujer. O sea, sabe escoger a su reta. A eso me dedico. Es la presidenta. Es la presidenta. Es la presidenta. ¿Cuándo van a jugar con Pío? Comprometanse. Cuando nos inviten. ¡Ah! ¡Nexusita! ¡Ah! La River no invita a los tigres porque pierde con ellos. Vamos a Barcelona feliz. Me duele. Búsquenme en el hospital. Al ratito caigo. Ese Pérez oficial en todas las redes. Es un gusto conocerlos. Sobre todo a los guapos. Fíjense, banda. Ahí estábamos en todas las redes. Ya somos 30 millones en TikTok. Kimberly Loaiza, vas para abajo, hija. Manu Negrete con nueva música. Nueva música en Spotify. Y me pueden encontrar como ElPolloSaldivar es un pendejo en Instagram. Saludos. Fuertes declaraciones. Y gracias a Fan Soccer, güey. Porque hoy nos prestó sus instalaciones para echar la cáscara. Desde Monterrey, Nuevo León. En la ciudad de las montañas. Y vámonos con el castigo de la muerte que hoy nos la perdonan. Vámonos. No, no, no. ¿Quién comienza? A orinar sangre. Ahí va, eh. A la verga, pinche Diego. Ay, su puta madre. No, 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 no. No, 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 no. Ai, su puta madre. Ay. Ay. No mames, me da un pinche Javier. Ay. Ay, ay, ay. Ay, volteense por que se mueve. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. Allá son dos. Allá son dos.